Hola Jesús, buenas tardes, ¿qué tal por Mallorca? Me imagino, ¿no? Queremos preguntarte por la noticia que salió el viernes y es que ya firme la decisión del Tribunal Supremo sobre la operación Carlos. María José ha dado un par de entrevistas este fin de semana y se declara tranquila. Ella se ha considerado siempre inocente, pero dice que se ha encontrado juzgada desde el principio, siempre. ¿Cómo se encuentra? Porque ella aparentemente es muy fuerte, pero luego me imagino que luego estará pasando Regulín, ¿no? Ha dicho que va a empezar de cero. Tú imagino que estarás apoyándola al 100%, ¿no, Jesús? ¿Qué opinas también de lo último que se ha comentado en televisión, de Belén, que apenas llamas a la niña, que no has podido compartir otra vez un cumpleaños con ella? Jesús, gracias.